Buenas noches, vamos a dar comienzo a la conferencia que teníamos programada sobre la restauración del Santísimo Cristo de la Veracruz. Él ha sido el realizador de la restauración, Juan Manuel Muñarro, que es licenciado en Bellas Artes, en la Universidad de Cultura, fue discípulo de Francisco Ruiz, el actor de la imagen, es imaginero y recientemente ha hecho la imagen de Juan Pablo II que está en la Plaza Vía de los Reyes, en Sevilla, y en fin, la imagen es un entusiasmado de la Plaza de Més, y nada, nos va a explicar un poco en qué ha consistido la restauración. Muchas gracias por su presencia aquí y a vosotros por el interés que nos trae a la hora del video. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Para mí, la verdad, es un verdadero placer estar aquí, porque cuando se termina un proceso de restauración como el que hemos abordado, normalmente lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la demanda la responsabilidad que deposita en nosotros, la fe, que es un acto de fe siempre que hay que hacer, a pesar de que algunas veces puedas tener más o menos historia que avale tu trayectoria profesional, pero no deja de ser un acto de fe siempre. Y es muy interesante y muy importante que una vez que se hace un proceso de este tipo, ya sea de mayor o menor en verdad, se dé cuenta y tengamos la posibilidad de poder divulgar lo que hemos hecho. Porque yo creo que es una manera de justificar el trabajo que hace la Junta de Gobierno, premiar los desvelos que ellos tienen con respecto a sus imágenes titulares y al mismo tiempo también poder valorar en su justa medida la intervención del equipo de restauración en este caso. Entonces lo que vamos a ver es un resumen, un gráfico, hecho ilustrado con imágenes también, para ver un poco en qué han consistido todos los procesos de conservación y restauración a los que ha sido sometido la imagen de Santísimo Cristo de la Veracruz. Para mí también ha sido importante y especialmente significativo el hecho de intervenir en esta imagen, puesto que yo considero a Francisco Buiza mi maestro y mi padre en el mundo de la imaginería. Cuando yo me encontré con él, quizás por la casualidad de la vida, porque no fui a buscarlo, fue una cosa circunstancial. Yo estaba ya en aquella época, estaba estudiando en la Facultad de Bellas Artes y yo no tenía ningún interés por, bueno, tenía interés por la imaginería desde el punto y hora de que alguien que nace en Sevilla y que está en el mundo cofrade, pues definitiva, pues sí, como pudiese interesar cualquier otra cosa. Pero yo estaba más interesado por mi formación académica, por terminar todos mis trabajos y mis estudios en la universidad y después por empezar una carrera docente. Ese era mi interés. Y la imaginería, bueno, la consideraba que en algunos casos había mucha caricatura, que era un arte quizás que estaba desprestigiado desde el punto de vista de lo académico y fue conocer a Huiza y darme cuenta de que efectivamente había algo importante en la imaginería cuando esa imaginería se ejecutaba con un fondo de escultura, con un fondo de escultor. Y fue lo que él me descubrió. Yo por eso a él lo considero, pues de alguna manera, mi maestro. Y realmente intervení en una obra suya, pues para mí siempre es un verdadero honor y al mismo tiempo siempre lo hacemos con el cariño del recuerdo que nos trae él durante todos estos tiempos que ha estado la imagen en nuestro taller, igual que cuando ha habido otras imágenes suyas, pues más de una vez salen anécdotas, momentos que vivimos juntos y nos acordamos y vemos. Y yo siempre de alguna manera digo, yo sé que me estás vigilando desde algún lugar y estás viendo lo que estamos haciendo, pero por otro lado también me queda la tranquilidad de que sé que estarás satisfecho y contento con lo que hacemos. Y que estarás en algunos casos preocupado por lo que se hizo en otras ocasiones. En definitiva, lo que vamos a ver es una presentación PowerPoint. Está prevista para que funcione sin mí. Vamos, de hecho a la hermandad le pasaremos una copia de esta presentación y al mismo tiempo una memoria de restauración que es conveniente hacer con los consejos de tratamiento y cómo preservar la imagen a partir de ahora. Es una presentación acompañada por texto, pues ya le digo que de alguna manera puede ser algo que incluso puede ser publicable en un boletín. Simplemente hay que convertir lo que es el PowerPoint, ponerlo en posición vertical, en formato de pantalla y a partir de ahí podría ser algo interesante porque es una colección, tiene una documentación gráfica valiosa para que comprendamos en qué estado se encontraba la imagen, que fue lo que motivó el proyecto de restauración y cuáles han sido los tratamientos que se han aplicado. En fin, a mí siempre me gusta poner las fechas claves del proyecto para situarlo cronológicamente. Veis que existe, en principio tenemos la inspección que se hace de la imagen por primera vez, es una inspección in situ, en directo, que se emplea luz normal y también se emplea luz ultravioleta para abordar un poco el estado de conservación de la obra, que se hace el 11 de marzo del 2011. El informe y proyecto de restauración se presenta y se fecha el 1 de mayo del 2011. La firma del contrato y los comienzos de los trabajos se produce el 21 de marzo y la entrega el 25 de octubre. Y la fecha de hoy, evidentemente, que es la fecha en la que estoy dándole un poco cuenta a la hermandad y a los cofrades de pilas de la intervención que hemos hecho con la imagen. Y estas fotografías, pues, tenía intención de incluirlas porque, como yo he hecho ya en otras ocasiones, cuando voy a hablar de una imagen de mi maestro, siempre miro hacia arriba y le digo con la venia, maestro. Y entonces, de alguna manera, esto es un homenaje a su figura. Yo no sé si más de uno conocéis ahí cómo era Francisco Guiza, de un aspecto físico, es una persona que se nos ha ido relativamente hace poco tiempo, es de los artistas que podemos recordar de alguna manera. Hay otros que no sabemos cómo era ni qué imagen tenía, pero él, nosotros, como amigos que fuimos suyos y discípulos y personas que lo queríamos, lo tenemos muy presente, ¿no? Y muchos cofrades que tienen imágenes de Guiza, pues, también lo tienen presente por esa cercanía que tiene en los tiempos. Este es él trabajando en una de sus imágenes. Y aquí vemos esta fotografía, que para mí tiene un interés especial, puesto que esta se hizo dos días antes de que ingresara en la Cruz Roja de Triana para hacerse una biose. Bueno, y de hecho fue, ingresó para esa biose, a partir de ahí, pues, se detectó que había un tumor y, en definitiva, no lo volvimos a ver en el taller. O sea, que prácticamente, yo creo que eso fue de los pocos días que él estuvo en el taller y ya después no volvió. Y es, quizás, una de las fotografías más interesantes que tiene porque revela su verdadera humanidad. Fijaros, aquí se ve un hombre áspero, parecía que tenía un mal carácter. Es la fama que tiene por ahí, un hombre de mal carácter, muy encarado por la gente, no era simpático. Es todo lo contrario. Guiza es esto, esta foto. Él estaba preocupado, él sabía que lo que tenía no era bueno, estaba muy pesimista. Y me puso esta cara. Y además él fue el que dijo, chacho, ¿tienes ahí fotos de las que te han sobrado? Pues hazme una foto que va a ser la última. Le dije yo, ¿la última de qué? Y salimos justo al taller. Este es un pasillo que hay en la casa de los artistas. Y este es el maestro que tenemos nosotros en el recuerdo y en el cariño, ¿no? Este rostro que veis aquí, ¿no? Bueno, y este es él, dándole los últimos toques a la imagen del Cristo de la Veracruz. Año 1974, una escultura que es relativamente reciente en el tiempo. A mí me faltaban cuatro años para conocerlo, cuando él terminaba esta imagen. A los cuatro años de terminar la imagen tuve la suerte de conocerlo. Bien, vamos a pasar ya a ver los aspectos más destacados, principios de cuál era el estado de conservación que tenía la escultura. Estas fotografías están tomadas del informe y si no son del informe son fotografías que se tomaron in situ cuando estuvimos viendo la imagen aquí en la capilla. Bueno, por ejemplo, con luz normal, pues estas eran un poco las cosas más importantes que se veían. La imagen ha tenido dos restauraciones posteriores a la hechura de Huiza. Una por Carrera y otra por Ramos Corona. Esas restauraciones todas iban hacia unos ensambles que estaban dando problemas y que los daban desde origen prácticamente. La talla hay que decir que, salvo esa circunstancia y esos repintes mal ejecutados, no tenían unos problemas mayores. Es decir, no era una imagen con ensambles muy abiertos, no era una imagen que tuviera afectaciones de insectos silófagos o algún tipo de pudición o de hongo, no era una imagen que hubiese sufrido muchas transformaciones importantes, de mutilaciones ni nada de nada. Para empezar, ¿por qué no tiene por qué? ¿Por qué? Tiene una talla joven y las imágenes envejecen a una velocidad que no es la que envejecemos nosotros. Entonces, no es nada coherente que una talla del año 74 pudiera tener una cantidad de deterioros importantes. Ahora, sí es verdad que las intervenciones esas posteriores, que tenían que haber sido muy simples, puesto que los problemas de la imagen eran relativamente muy simples, no tendrían que haber afectado a la escultura o en el estado en que la había llegado a afectar. Aquí veis esos repintes correspondientes a los ensambles de las piernas. Ahora veremos esa parte desde el punto de vista técnico. Bueno, y otros más. Los brazos, por ejemplo, fijaros en las asilas, en algunas de las líneas de ensambles del torso. Bueno, ensambles que tenían posiblemente ya nosotros le llamamos este tipo de movimiento pelo, porque es que no tiene más dimensión que un hilo. Sin embargo, cuando se restaura y se interviene, fijaros, se afecta una franja de casi dos centímetros. Por lo tanto, estamos acarreando más daño con la intervención sobre ese pelo, sobre ese hilo, que realmente no es necesario desde el punto de vista de lo que sería la actuación. Bueno, teníamos la zona de la cara en el pómulo, no sabemos por qué, pero aquí posiblemente parece un impacto, un golpe o algún accidente. Algo tenía la imagen en el pómulo que había dado lugar a que se hiciera un repinte de toda la zona. Lógicamente, como tampoco vemos qué había antes del repinte, pues tampoco podemos saber qué problema el que tenía ahí. Yo recuerdo que nosotros, una de las cosas que hicimos durante la inspección, con un escáner detector de metales, estuvimos pasándolo por algunos sitios. Yo sé que mi maestro usaba muchas puntillas, porque yo mismo he ayudado a botar puntillas. Y él tenía unos aparaticos que se llamaban botadores y algunos especiales que le habían hecho unos amigos orfebres, que no solamente eran botadores, eran bárbaros. Eran como unos cincelones y los clavos grandes los cogía y los botaba a una profundidad de dos centímetros o tres centímetros. Alguna vez se daban clavados en la madera los botadores. Yo sé que esta imagen tiene muchos clavos y que tiene grapas, grapas casi al mismo. Entonces, están tan profundamente puestas que son difíciles de extraer. Pero, de todas maneras, le pasamos el lector de metales y vimos que en algunos sitios había manifestaciones de esos clavos que subyacen debajo de esas capas y que muchas veces lo que se cae es el relleno de yeso que él le ponía al agujero que había hecho con el botador. Es decir, no es la cabeza del clavo la que sale, sino que cualquier movimiento del clavo y de la madera afecta a esa capa de relleno que él había utilizado y entonces sale como una especie de bultito en superficie. Pero, en algunos casos, eliminar eso porque saques el clavo significa hacer mucho más daño que simplemente fijar, eliminar la zona que está justo encima del clavo, restituirla con un relleno de pasta y sin problemas. Aquí veis, por ejemplo, ese agultamiento es de la cabeza de un clavo. Estos son defectos de roce y un ensamble que había por aquí que también se había repintado. El cuello, había un ensamble que es el de la cabeza que también tenía una franja de repinte bárbara. Pero lo más gracioso y curioso es que cuando eliminamos los repintes prácticamente no había grietas. Y la parte de atrás de la espalda, veis también ese repinte con esas características acuosas porque se hace con una contémpera y después se aplica una importantísima capa de barniz. Fijaros la fotografía de la imagen, cómo brilla, ¿no? Vamos, yo fue una de las cosas que me llamó la atención. Digo, bueno, esa imagen se ha barnizado, ¿no? Y parece que la han barnizado y bárbaramente, ¿no? Porque ahora veréis lo que pasaba cuando nosotros iluminamos esto con luz ultravioleta. Bueno, había alguna fisura en la tela, en el paño de pureza. Bueno, con luz ultravioleta, la luz ultravioleta, pues, se utiliza para ver los diferentes niveles de fluorescencia que hay. Claro, aquí vemos que hay barniz y el barniz lo que hace es reflejar esta capa de ultravioleta y algunas veces donde penetra es donde podemos ver repintes. Veis las oscuridades que se ven. Eso quiere decir que ahí hay una pintura reciente. Entonces, donde la pintura es reciente, se puede decir que absorbe la radiación ultravioleta de una manera distinta a las pinturas antiguas y de esta manera nosotros podemos saber cuándo se han añadido cosas en tiempos distintos a la ejecución de la imagen. Y en función del nivel de fluorescencia sabemos la antigüedad. Y al mismo tiempo muchas veces hay diferentes tipos de materiales que en función de su naturaleza tienen un nivel de fluorescencia. Esto es lo que se llama luz negra. Se llama para hacer este tipo de exploraciones. Aquí vemos con luz negra el cuello, con luz negra la axila. Fijaros el repinte. Toda esta zona oscura es el repinte. El brazo, toda la zona está de aquí. Bien. Esto es el estado de conservación. Esto es lo que tenía la imagen. Yo creo que además todos seguramente lo conocéis bien y lo conocéis antes de la intervención que hemos hecho y seguramente había cosas que se verían sin necesidad de ser un entendido en la materia. Habría cosas que nos molestaban de la imagen cuando la mirábamos. Porque se veían manchas, porque se veían unos brillos raros y todo eso. Bueno, aquí ya empieza el proceso de restauración y de conservación. Todo proceso de restauración y conservación empieza por lo primero que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es actuar sobre la película superficial. Normalmente al actuar sobre esa película superficial el objetivo fundamental que tenemos es eliminar todas aquellas cosas que en un momento determinado son ajenas al original de la imagen. Por lo tanto se revisan cualquier otra reparación que haya tenido anteriormente a la intervención nuestra y al mismo tiempo pues se intenta buscar pues una coherencia con el original. Se empiezan a hacer las catas. Estas son franjas que estamos limpiando. Como veis esta es la policromía que se ha descubierto. Esta es la capa de barniz. En algunos sitios la capa de barniz era bastante gruesa. Ya veréis alguna fotografía. Cuando eliminábamos los repintes aparecían algunos efectos. Bueno, aquí veis la película de barniz. Veis esta costra que está levantando la punta del bisturí. La limpieza se hace reduciendo a base no de disolventes. Utilizamos solventes muy suaves. Bueno, concretamente salival o white spirit y como mucho. Nada de disolventes fuertes. Pero la intervención es mecánica. Es decir, con gafas aumento y punta de bisturí. Entonces con eso hay que limpiar la imagen entera. Más o menos sabéis que tenéis un cristo importante en volumen y en superficie. Bueno, pues todo eso tiene que ser cuadrante a cuadrante sin prisa. Porque lo que se trata es de levantar simplemente lo que estorba y sacar la capa que hay debajo con la patina de mi maestro. Que es una patina muy peculiar. Él nos enseñó a hacerla y era muy difícil de manejar. Y los cristos de buiza no se pueden limpiar con hisopo. Los cristos de buiza hay que limpiarlo con mucha delicadeza. En definitiva, fijaros, esto es el gran problema que teníamos ahí. Ahora, tras la eliminación de todos los repintes aparece la franja de ensambles que se habían tratado en anteriores restauraciones. No solamente en la última, sino en la anterior. Ahí se veía cómo se estratificaban dos intervenciones distintas, incluso con técnicas distintas. Y veis, por ejemplo, la diferencia que hay entre las zonas que se intervienen de las que no se han intervenido todavía. El cristo sigue teniendo esa película de color morenito, como le gustaban a él pintarlo, pero lógicamente una cosa era eso, otra cosa era ya lo que estaba provocando ese barniz, porque el barniz, además, pues tampoco sería un barniz de mucha calidad, puesto que había torcido ya relativamente poco espacio o tiempo. Y cuando decimos torcido, decimos oxidado. Y eso quiere decir que es una película de oscurecimiento que nos impide disfrutar de la calidad de la policromía. Bueno, fijaros, en algunos sitios esa película superficial era tremendamente gruesa. Aquí tenemos dos capas de dos restauraciones, como se ve que hay una más profunda y otra por encima. En los ensambles de los hombros. Bueno, cuando ya... Esto ya se llama testigo. Cuando vamos abriendo, se llaman catas, son ventanas, y eso lo vamos haciendo por partes. Empezamos un hemirrostro, cuando lo tenemos terminado hacemos el otro, hacemos cuadrante y de ese cuadrante vamos al siguiente, y así nos da tiempo de ir valorando los resultados que van saliendo. Y una vez que ya se ha terminado el proceso de limpieza, se dejan catas, testigos, mejor dicho. Esos testigos, ¿qué quieren decir? Esto nos dicen cómo era. ¿Por qué? Si tenemos que recuperar pátinas, sabemos los tonos que la imagen tenía en diferentes partes. Y entonces, si hay que recuperar pátinas, se puede recuperar en base a eso. Lo que pasa es que esto no se podía recuperar, porque esto era como el que tiene un tumor maligno, evidentemente, o lo estirpan o no. O sea, no se podía hacer nada a media. Porque si dejamos parte del magnín malo, lógicamente seguirá alterándose. Aquí no se podía hacer una media limpieza. O lo quitabas todo, o más vale que no quites nada. Porque para hacer una especie de medio limpieza de estas raras, que después la imagen viene, que parece que lo estamos viendo a través de un filtro, pues verdaderamente a mí ese tipo de actuación no me interesa en absoluto. Porque estas cosas hay que hacerlas con el criterio de que intervenimos hoy y no vamos a intervenir más. Los tratamientos de consolidación del ensamble. Una vez que ya hemos limpiado, ya hemos quitado las restauraciones anteriores, entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos esos problemas que eran, como ya digo, no importantes, pero sí lo suficientes, como para que hayan provocado intervenciones anteriores y que dieron lugar a que la imagen presentara un aspecto general que verdaderamente no era el más apropiado. Esto lo pongo siempre para que de alguna manera entendamos que es una escultura de este tipo. Son estructuras complejas. O sea, no penséis que una talla como la del Cristo de la Vera Cruz, pues es un bloque de madera más o menos grande y ya está. No, no se tallan en troncos, sino que se tallan en costeros y normalmente cada imagen de este está compuesta por una estructura compleja de costeros ensamblado por superposición o justaposición al hilo de la madera. En este caso, como veis, hay incluso una pieza que es la cabeza, hay un hueco que es la boca y después hay una tapa que permite que incluso algunas imágenes se ahuequen. Esta no está hueca. Esta es una imagen que se ensambló entera y por lo que quiera que sea no se ahuecó. Mi maestro algunas las dejaba en hueco, pero por lo que sea esta no. Y de hecho la imagen tiene un peso extraordinario. Y bien, resulta que en alguna de estos ensambles, aquí vemos por ejemplo, esto nos cuenta un poquito lo que hizo Huiza con esta imagen. La tapadera de atrás o la pieza de atrás se le quedó corta y tiene un empalme a esta altura, en la región rumbar. Eso es lo que da lugar a las fisuras que vemos en la espalda que habían sido intervenidas. En este caso no existe hueco, pero las piernas fueron puestas parecidas a esto que veis aquí. No existe un espigón aquí, pero fueron puestas de esta manera. Es decir, nosotros, yo cuando trabajaba con él, en algunos casos, sobre todo en los purosificados, siempre una de las piernas, una vez que se estaba tallando, se rompía la pierna, se rompía el hilo. Una vez que se rompía el hilo, una vez que se rompía el hilo de la pierna, ya se podían tallar los dos pies, uno por separado. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo tengo que tallar la imagen del Cristo con un pie sobre otro. Yo no puedo meter la bubia en medio. Entonces siempre se desgaja una de las piernas. Ese tipo de desgaje se hace al hilo de la madera. ¿Para qué? Para que tenga un pegamento estable. Bueno, por este caso, las dos piernas están desgajadas, pero no desgajadas, sino cortadas, no al hilo, sino por texto. Y después toda esta zona está agrapada con puntillas. Aquí vemos el samble, ya en el proceso de resanado. La cabeza. Bueno, y esto simplemente es para que veáis la diferencia que hay en la manera de proceder en las piernas. A mí ha sido una de las cosas que me ha sorprendido de esta imagen. Porque yo conociendo las técnicas de él, he visto que ahí el ensamble que hizo, lo hizo rompiendo todo lo que es el hilo de la madera y haciendo un pegamento por cabeza. Sin embargo, en la imagen del Cristo de San Benito, de la hermandad de Sevilla, el Cristo de la Sangre, el pegamento es al hilo. Por ejemplo, este crucificado que está aquí, el pegamento es al hilo de la madera. No es en el sentido transversal. Por lo tanto, esto es pegarlo y no hace falta nada más que meterle una espiga, como él le metió al Cristo de San Benito, a este Cristo no le metió espiga, sino que cogió toda la superficie y la rodeó de grafas en toda la superficie del ensamble. Aquí vemos que, claro, las fisuras que son ensambles hay que abrirlas en profundidad. ¿Por qué? Porque la técnica que utilizamos es inyectar una resina eposídica, un pegamento eposídico, para rellenar todos esos elementos que han provocado separación. Aquí veis cómo se está inyectando el aglutinante eposídico, concretamente es el ALDIM. Hay que inyectarlo, en principio, buscando la gravedad, porque intentamos que la gravedad nos ayude a resolver el problema. No sé, por lo bien que hay, van a acercar tormentas, seguramente. Bueno, y todas las zonas que estaban afectadas por problemas de estructura, se tuvieron que abrir de esa manera, inyectándolo del ALDIM, para después recuperar lo que era la integridad del ensamble. Una vez que se inyecta el ALDIM, se utiliza una especie de pasta, que es una resina epóxi, ahora se oye de maravilla, se utiliza una resina epóxi, también ya, pero ya no es líquido, sino que ya es sólida, que se utiliza para rellenar y completar la superficie. Una vez que se ha terminado el proceso de reintegración, de consolidación, es que viene ya el proceso de reintegración. ¿Esto qué significa? Que sobre todo en las zonas que hemos intervenido, tenemos que empezar a aplicar el estuco, que es la capa superficial, y policromía, para igualar ya toda la intervención. Bueno, esto es lo de la inyección que antes os comentaba, vamos, sencillamente es un proceso, ahora sí lo veis, ¿no? Es que antes no se veía nada. Las fisuras abiertas, bien, ahora sí se ve mejor, perfecto. La inyección de resina, epocídica, en el ALDIM, fijaros una cosa, el acueducto de ese huevo vía lo conocéis, ¿no? Eso lleva muchos años levantado, ¿no es verdad? Y resulta que no tiene argamasa. Las piedras están colocadas en llaga pura. Y eso no se ha caído, ¿no es verdad? La restauración que se hizo hace unos años, porque se veía que había debilidad, consistió en inyectar esto, haciendo como una serie de guías de, vamos, haciendo unos barrenos, inyectando la resina esposil, para que la resina esposil abroche todas las estructuras de piedra y le den integridad a lo que es la estructura de las peduchas, ¿no? O sea, la imagen hemos utilizado ese tipo de resina. Este tipo de resina lleva ya utilizándose en restauración hace ya unos cuantos años, bastante, ¿no? Prácticamente desde finales de la década de los 70, la casa Siva empezó a fabricar este tipo de resina que nosotros en los talleres la bautizamos con un nombre que nos venía muy bien, que era madera sintética. Y esa madera sintética se podía utilizar masilla o se podía utilizar líquido. El líquido lo utilizamos para consolidación y en masilla para lo que era reintegración de soporte. Aquí la veis en masilla es esta. Por ejemplo, ahora, la franja, esa problemática de los burlos del cristo, que tenemos ese problema, que ese problema pues evidentemente solución técnica no tiene, porque la solución técnica sería que ahí no hubiera ese ensamble, pero está ahí. Lo que sí es verdad es que hay que tomar medidas auxiliares, aparte de esos rellenos que le hemos puesto, a la imagen le hemos puesto el sistema de colocación en la cruz que tenemos que nos adaptar más. Ahora empezamos con la reintegración de estuco. El estuco es la capa de sulfato de cal con cola que se da en toda la zona donde hay que intervenir o se ha intervenido estructuras. Aquí veis, por ejemplo, en la franja de la espalda, en los ensambles de los brazos, en el ensamble del cuello, en el desconchón de la cara y de las cejas, en las zonas del pelo que había pérdida, en los brazos, en el ensamble de las piernas, sudario. Y bien, una vez que ya se ha aplicado todo lo que es la capa esta de yeso se lija finamente y una vez que se lija finamente se empieza lo que es la reintegración de color. Que fijaros, la reintegración de color solamente tiene que afectar a la zona que lógicamente se ha intervenido. No te puedes montar mucho más porque si te montas mucho más es cuando se embarra y ya queda una capa sobre otra capa y lógicamente se notaría. Claro, hay quien dice para que no se note pinto el gris contero. Claro, es el camino más corto. En restauración la gran dificultad que tiene la reintegración es que te tienes que adaptar a lo que falta y todo lo que sea montarte en lo que hay alrededor normalmente suele fallar y con el tiempo suele dar problemas. Es lo verdaderamente difícil aparte de que también en restauración de imaginería profesional y devocional se exige que las reintegraciones sean invisibles. Por ejemplo, el museo se aplica el criterio de la diferenciación se hace el regatino se hace a bajo nivel pero esto nadie lo acepta un software no acepta que de pronto la imagen tenga una serie de franjas donde se ve un color diferente o una textura distinta. Claro, hay que adaptar las técnicas que se utilizan en imaginería hay que adaptar la restauración. Por eso se utilizan unos segmentos especiales con un procedimiento especial que no es la técnica original de policromar es algo distinto. Bueno, simplemente es para que veáis la diferencia ya de lo que es el proceso de reintegración ponemos la imagen tal como se veía con luz normal fijaros la cantidad de barniz le daba esta película amarilleta quizás la luz también lo exagere claro, esta fotografía se ha hecho en el taller con unas luces que tienen una temperatura de color que posiblemente te lo des más amarillo de lo que estaba pero esta fotografía la hice aquí esta fotografía no es del taller esta es del día de la inspección y ahora veis por ejemplo una fotografía casi del mismo ángulo estamos viendo todo esto y vemos que hay un cambio sustancial en el color de la imagen pero un cambio sustancial que le favorece enormemente y aparte de eso pues ya vemos que no existe una discontinuidad en la zona de ensamble fijaros se había llegado a retocar una zona enorme y aún así no se había podido conseguir igualar una cosa con la otra aquí vemos la misma zona durante el mismo proceso de reintegración bueno y aquí vemos por ejemplo la espalda antes la espalda después como veis todo sigue siendo igual quizás yo recuerdo en una de las ocasiones que me visitaba la junta de gobierno que bueno parece que tiene más sangre el Cristo o se le nota más la sangre evidentemente el contraste que hay ahora es distinto al que había pero la sangre la sangre que había no hay más ni menos el único problema bueno o no problema simplemente cuando tú quitas todo ese tono amarillo y oscuridades que había en la imagen que en algunos sitios los hilos de sangre ahora son mejor bueno como veis la continuidad que tiene la espalda ahora pues no es la continuidad que tenía la espalda antes de la restauración eso mismo lo podemos ver ahora en la zona de la axila durante el proceso de reintegración el aparejo la imprimación previa y poco a poco nos vamos acercando al color hasta que se consigue igualar el tono y ya una vez que se iguala el tono hay que igualarlo con la pátina pues claro mi maestro cada vez que terminaba una obra la patinaba y esa patinada la pátina esa le decía que eran aboncillos y era un secreto una técnica que ya le transmitió Sebastián Santos entonces las zonas que nosotros reintegramos las reintegramos sin la pátina de él hay que patinar con la técnica de él la zona esa hombre aquí afortunadamente yo me sé el secreto de la pátina es una ventaja que siempre de alguna manera alguna vez la hermandad se la podrá creer o no pero vamos es la realidad yo no tengo la culpa las circunstancias me hicieron conocerlo y realmente pues mi formación en parte pues se la debo en esos años primeros de mi historia como imaginero se la debo a él aquí veis por ejemplo la zona antes la zona después como se ve en estos manchurrones y ya toda la parte está terminada y del rostro pues vemos estas tres imágenes así es como estaba con estos repintes extraños que veía que afectaban el ojo prácticamente y la mejilla cuando se quitan los repintes lo único que nos encontramos son lagunas blancas y estas lagunas blancas se reintegran después en condiciones y claro evidentemente la imagen recupera otra vez la integridad detalles de la terminación del brazo y de la pierna esta zona tenía unos repintes muy raros cuando los levantamos la verdad que había como un tratamiento muy interesante de las heridas había ahí como una especie de cardenalito así amoratado como a él le gustaba hacerlo y eso estaba totalmente falsificado una fotografía de los pies hombre hemos recuperado los desgastes aunque lógicamente entendemos que si la imagen se sigue dándole culto y los besapiés se siguen haciendo y sobre todo hay carmín en los besapiés pues el carmín termina llevándose las reintegraciones tiene glicelina y la glicelina es la que hace eso no lo hacen los besos yo algunas veces digo ustedes desad la imagen cuantas veces para que podáis gastarla todas las veces que queráis y coge un pañuelo que no haya que no haya nada en medio entre el pañuelo y la poligromía y reflejar con toda vuestra jana no quitáis absolutamente nada de color pero si hay carmín en la pintura y reflejáis el pañuelo veréis que porque va en color no una vez una vez dos, tres, cuatro cinco, seis o sea que la presión es eliminar el carmín simplemente cuando vayamos a acercarnos a la talla si no pues volveremos a recuperar aquí las manchitas blancas que se veían que era el estuco y porque esta imagen es joven si pasan muchos muchos más años ya el estuco se va y ya sale la madera entonces vuelven a ser bonitas cuando le pasan algunas imágenes antiguas que tienen ya el desháster entonces vuelven a ser bonitas esta es la rectificación que hubo que hacer de las fundas de la cruz ya nos habían comentado el hermano mayor que la cruz en el paso quedaba ligeramente torcida efectivamente cuando nosotros la vimos pues comprobamos como el prisma inferior no estaba orientado con respecto al plano de los brazos horizontales ese prisma estaba en un plano distinto por otro lado ellos también nos comunicaron la idea de ampliar esa estructura funda metálica que tenía la cruz bueno pues la eliminamos la quitamos un día ellos la trajeron a pila hicieron el espalme y nosotros en tanto que ellos hicieron esa actividad cuando ya llegó la funda pues nosotros pues hicimos una reforma de lo que era el prisma simplemente labrando de nuevo el prisma y añadiendo de madera para poder rectificarlo una vez que lo habíamos rectificado le hemos añadido cuatro berenjenos que son esquinas en ángulo para rellenar el vacío porque la parte metálica ahora abarca más cruz entonces ya se mete en la parte redonda entonces eso ha habido que rellenar son unos 40 centímetros lo que ha crecido ¿no? 40 30 por ahí es más o menos no mucho pero vamos lo suficientemente como para que sea más fácil fijaros la que ha habido que liar para hacer eso pero claro es que es muy importante que aquí si se hace un injerto de madera y se hace un ensamble se haga muy bien ¿eh? porque lógicamente aquí ahora es donde se puede decir que se sujeta la imagen y es una imagen de gran peso y entonces queremos asegurarnos de que aquí tenemos un buen pilar ¿eh? una vez que ya esto estaba ensamblado y rectificado se pone su funda en condiciones y una vez que se ha puesto la funda pues la verdad es que ya se puede decir que se ha salido en el paso la semana pasada y se ve que ya está totalmente derecho ¿no? que no hay ningún problema de torcer nada sino que ya está todo en el mismo plano eso fue prácticamente una de las últimas operaciones que hicimos después la siguiente operación importante y esto parece una tontería pero no lo es la siguiente operación importante era darle un apoyo correcto la imagen ya carrera cuando la restauran le embute dos piezas de hierro con rosca embutida o sea que el Cristo no estaba cogido a la cruz como mi maestro lo puso mi maestro lo ponía con un tirafondo un tornillo de rosca madera uno o dos tornillos pero rosca madera eso que quiere decir hombre que no es una garantía para muchos años puede ser que lo sea pero la rosca madera se puede debilitar los tornillos son de hierro se pueden oxidar en fin hay una serie de cosas Carrera es un hombre que yo siempre he considerado que es un gran restaurador no en vano pues fue uno de los responsables de los museos de los talleres del Museo de Bellas Artes de Sevilla durante bastantes años y ha intervenido en imágenes importantísimas de la ciudad como es por ejemplo el Cristo del Calvario como es el Cristo del Amor es decir que por Carrera han pasado imágenes de la Virgen de Rocío de Almonte por ejemplo estamos hablando y la Virgen de Belén o sea de Carrera es un gran restaurador y la intervención que hizo en el sistema de la Cruz pues la verdad que es perfecto eso se ha quedado nosotros comprobamos que existían los tornillos con su rosca madera y su sal entonces en el sudario la imagen tiene esas dos especies de espigas con sus barritas roscadas interiores perfectas y lo único que hemos hecho es ponerle un punto más de apoyo es decir esto es un relleno de madera para que no apoye la imagen en un solo punto sino que cuando tiremos de este tornillo el tornillo no tire en vacío sino que llega un momento en que tú ya por mucho que aprientes no puedes bajar más porque si nosotros forzamos el tornillo y la imagen baja lo que hacemos es apretar los talones contra la cruz y si apretamos los talones contra la cruz se rompen los muslos y si no se rompe se tensiona y ahí hay un ensamble inestable que lo va a hacer siempre bien entonces otra de las cuestiones era ponerle una especie de pequeña protuberancia de madera que se ha puesto en el talón o sea debajo entre el pie el empeine del pie por debajo para que haya un apoyo perfecto que parece como una especie de suspedalio y las manos hemos procurado que apoyen perfectamente antes quedaba una en el aire ahora las dos manos apoyan pero apoyan no apoyando con fuerza un papel pasa por debajo y en el talón tiene que pasar lo mismo un papel pasa por debajo eso que quiere decir que la imagen está apretada aquí en estos dos puntos que no permiten que baje más y tiene apoyo solidario por la cruz y tiene el talón apoyado en su punto este de aquí y hay presión cero los tornillos que pasan por los pies y pasan por las manos tienen que estar flojos yo recuerdo que una de las primeras comprobaciones que hicimos cuando vinimos en la peritación fue intentar mover los clavos y eso era imposible de mover la imagen estaba tensionada en la cruz de tal manera que el esfuerzo lógicamente tenía que ser bárbaro y sobre todo los movimientos de vibraciones durante las procesiones las cabezas de los clavos tienen que girar libremente y el tornillo que atraviesa es simplemente el adorno y detrás tiene una tuerca para que no se caiga por lo tanto esa tuerca tiene que estar floja siempre esa será una de las cosas que pondré por escrito en el informe que me imagino que debe ser catechismo que se pasen de triote a triote durante años para que todas las las instrucciones que se van a dar de mantenimiento se cumplan a rajatabla porque un día puede pasar que alguien que esté alrededor de Cristo toque el tornillo y diga uy mira este tornillo está flojo menos mal que me da cuenta y empiece a retarlo y estas cosas pues claro se creen que se hace bien y no se hace bien ninguno o sea estos son adornos bueno yo en algunos casos que ni los pongo algunas veces bueno por ejemplo de las imágenes que yo restauré en Sevilla el Cristo de los Javieres los clavos de las manos son de madera y están cogidos con silicona y atraviesan y lo que atraviesan es una tuerca farsa de manera que la gente ve que atraviesan porque tenían la manía de que tenían que ver que allí hubiera un tornillo para que nadie fuera a pensar que el Cristo si iba a caer entonces no no, no va a caer el Cristo está cogido en el paño de pureza bueno pues tiene de las cosas esas de los niños que juegan con tornillos tienen un trozo de tornillo con una tuerca de madera pegada detrás y el clavo es de madera y está puesto en la cruz con silicona y la imagen está cogida con dos tornillos y ya está o sea si algún día el Cristo se aprieta le pondremos su clavo de madera de adorno y se ha acabado porque realmente lo que sujeta está aquí lo demás y además por eso le damos mucha holgura para que contraigan las piernas y el clavo no sea obstáculo para que contraigan los brazos y el clavo no sea obstáculo y para que las vibraciones que pueda tener la cruz no se transmitan a los ensambles es una cosa muy intuitiva y muy simple y esta es la foto por la que cierro ya entonces todo este recorrido que hemos hecho una foto del rostro de la imagen yo creo que este perfil quizás sea el más bello hombre siempre un Cristo cuando tiene un lado de la cara el mechón de la izquierda en este caso el de la derecha en este caso el de la derecha tapa parte del rostro cuando le hacemos una fotografía de perfil nos vamos siempre a este lado bueno aquí se ve un poquito la tendencia de Wisa siempre ahí un poco a la saga de las cosas de mesa pero sobre todo de mesa más que de Martínez Montañez y ahí se ve que uno de sus de sus amores era el Cristo del amor del salvador se pasaba horas casi todos los días cuando alguien tenía tiempo iba y se ponía adelante simplemente a ver para mirarlo yo recuerdo que cuando hizo San Benito algunas críticas decían que había hecho una copia del Cristo del amor y yo digo eso es lo que a mí me hubiera gustado me hubiera salido igual decía él porque es que él lo admiraba y se veía esa esa especie de magnetismo que tienen las figuras de mesa los ojos esos cálmicos la mandíbula prominente el ojo bajo que se sitúa abajo en lo que es la cuenca orbitaria todo eso si os fijáis en los cristos de mesa es lo que vemos aquí ahí seguía ese patrón porque él estaba enamorado de las obras de ese momento y con esto pues simplemente reiterarme el agradecimiento a la hermandad por haber depositado en mí su confianza su fe y el darme la oportunidad de tener una obra de mi maestro en casa hemos disfrutado de ella nos ha traído a la memoria momentos muy buenos de alguien que echamos de menos todos los días y a todos los que estáis presentes agradeceros vuestra asistencia y la atención que habéis prestado muchas gracias como habéis podido comprobar yo creo que la hermandad en este caso ha aceptado la elección del restaurador de Cristo y yo creo que desde hoy la hermandad tendrá como referente para alguna ocasión algún problema que pueda surgir en la imagen evidentemente buscar al doctor de la imagen y con ese motivo pues le hacemos un oceque de la foto de Cristo para que lo tengan en el estudio de recuerdo muchas gracias Antonio de la imagen Gracias por ver el video